hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo en un nuevo vídeo estamos en una promoción de estas habituales que suelen hacer en la oku es una promoción donde por suscribirnos vamos a obtener un cheque de 30 euros un vale de 30 euros para amazon para hacer compras en amazon lo primero que hay que comentar es que es una promoción que al ser de la oku oku es pertenece o está en españa con lo cual este es para usuarios que vivan o residan en españa esta promoción en la cual no tenemos que suscribir a la oku que es la organización de consumidores unidos si no me equivoco no perdón me equivocado organización de consumidores y usuarios como podéis estar viendo aquí y lo que tenemos que hacer es suscribirnos hay una producción del 50 por ciento de la cuota del 50 por ciento con lo cual por un mes vamos a pagar 7 euros con 70 con lo cual una vez pagados ese ese primer mes lo que vamos a obtener es vamos a poder dar de baja esa suscripción y vamos a poder tener esta promoción con la cual ahora más adelante voy a contar las condiciones en las cuales vamos a recibirlo y cuánto tardaría en ello para ello como os he explicado a poner un poco situación la oku es una organización que vela por los usuarios y consumidores con lo cual siempre que tengamos alguna reclamación algún problema con la compra con algún producto con algún servicio podríamos acudir a la oku para que nos ayudase o nos asesorarse en este caso y si somos pues tenemos una suscripción incluso ponen abogados a nuestra disposición ésta se encuentra en la sede de la oku en la como veis aquí la dirección a de sede física con un nombre de teléfono de contacto para poder acceder a la producción de la de la oku lo que tendríamos que hacer es pinchamos en el enlace de este de este banner y nos va a llevar a un formulario de registro datos reales la primera parte nos van a pedir datos como el sexo nombre apellidos y correo electrónico aceptando los términos y condiciones en el segundo paso nos van a pedir el dni en la dirección nuestra dirección y nuestra fecha de nacimiento todo esto cuando completemos el formulario iremos dando a continuar a siguiente en este paso importante lo que está aquí marcado en rojo aquí tenemos que añadir nuestra nuestra número de cuenta y aquí abajo activar este cheque en este cheque nos dice que autorizamos a la ocu para que nos haga un cargo de 7 euros con 70 para marcar esto lo que nos hacemos es beneficiarnos de la promoción al 50% en caso de que nosotros queramos mantener esta suscripción durante 12 meses mantendría esa cuota mensual que es el 50 por ciento pero nosotros si sólo queremos activar esta promoción la tendríamos que tener mínimo un mes y una vez pues superado esa primera cuota antes de los 15 días de la renovación vamos a poder cancelar la cuenta en este caso cancelar la próxima a la siguiente cuota y vamos a poder recibir esta esta promoción si somos suscriptores de la ocu y queremos saber en qué beneficios tenemos aquí os he añado que te recibiremos a nuestra en nuestro domicilio revistas y artículos que nos ayudarán a comprar y ahorrar dinero acceso a herramientas que nos ayudarán a comprar los precios más baratos y abogados a nuestra disposición para darnos de baja en este caso primero marcando ese cheque que hemos dicho de 7 con 70 y durante el primer mes una vez que hayamos pagado la primera cuota vamos a poder darnos de baja en este caso los términos y condiciones nos aparece directamente dice si no quieres continuar como socio de la ocu antes del día 15 del mes siguiente al alta debes darte baja y no está un número de teléfono un horario o a través de la web dando la opción de baja suscripción deciros que yo esto lo he hecho en alguna otra promoción con la ocu y lo de la baja o tanto por teléfono o por la web se puede tramitar perfectamente si deseamos continuar con la suscripción no beneficiamos del 50 por ciento durante el primer año de suscripciones y donde el primer primer año no el resto ya sería a la cuota de unos 15 euros más o menos en este caso una vez que pagamos la cuota si es una cuota que es a finales son mediados entre mediados y finales de mes pues cuando sea el mes siguiente ya podemos solicitar la baja sin problemas cuando nos llega el código de amazon y qué pasa si me doy de baja antes aquí les digo el código de amazon lo recibiremos por email en un plazo de máximo de dos meses y el plazo de entrega se aplica en el momento en el que se verifique el primer pago de la cuota es decir que en el momento que se verifique la primera pago el cobro de la nuestra primera cuota se va a empezar a tramitar el digamos el la promoción del del vale de 30 euros para amazon y bueno en esto consiste en la promoción de la ocu yo os recomiendo si queréis probar si estáis interesados también como he dicho podéis beneficiar del 50 por ciento de los beneficios que da la ocu porque si vosotros sois usuarios que compráis muchas compras por internet primero tenéis este extra o regalo de 30 euros para amazon porque estaríamos pagando esa primera cuota pero a cambio estaríamos obteniendo esos 30 euros en las tiendas de amazon y luego si queremos mantenernos en la ocu pues tenemos beneficios de como consejos y ayudas para comprar mucho más barato de lo que hacemos habitualmente así que espero que os haya ayudado espero que aprovechéis esta promoción de la ocu donde nos están regalando 30 euros nos suscribimos un mes y podemos darnos de baja después de la primera cuota y espero que os haya servido de ayuda como he dicho sólo es para usuarios de españa ya que es una empresa que sólo está ubicada en españa así que desde aquí me despido espero que os haya servido ayudado que os hago me he hecho os aprovechéis de esta promoción y nos vamos viendo siguiente vídeos estar atentos a nuevos vídeos en llena tus bolsillos en nuevos artículos en llena tus bolsillos puntocom y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós